Porque recuerden que la mujer que no baila Siempre sale embarazada El radio está tocando tu canción Vamos a bailar esta noche Ya le toco tu parejita la pista Y yo sin ti mi amor El famoso romer Los Gatos Locos Esa noche la chaparrita jazz O Cotitlán La selección de toda la banda invitada San Jerónimo Cotitlán La presencia de Petro Ferre Ha salido la conga Sonido caballero Paster boy Salido California Salido el padrino El pochito Que nació en Santiago Estor viendo llover Salido Vázquez Paster Román Próximo domingo 25 de octubre Tanto la banda invitada Una servilleta dibujé Patrocina Micheladas León Tanto gratis Échale a mi Álex Los Morros Son dos maguchitos Ángelitos de Cristal Miguel Ches El Chiquillo El Chirico Libre El Pichón Marcos La banda de Cotitlán Échale a mi matraja Solo chamacos Sin cerebro La banda de Antonio Marcos Esa noche Son las versiones exclusivas De Dios Reyes Música nueva Para tus oídos Quiero ser Internacionales creativos Del saludo Toluca y Puebla Lo que seguía el extremo Antavo Cirona Mola Diabólica Estalitos González Ellos ya hacen fotos Cirona Mormoni Pequeños donkis Gracias Buenos días Es lindo Ay, ay, ay Venga esa noche Chamacos sin cerebro Al famoso pitufo Medina El matraja Vale hormiga El sonrisa Es el hambre Peloto Y del clamote Al pitufo Medina Es el cachorro Para el niño Del olvido Toda la banda de Amos Y yo estoy solo Carganizas son chichos La de un café Chicos gaster Malaventurados El pitufo Jeynes Dater La güera Y el pitufo Yo sin ti mi amor Para toda la Romer manía El famoso zorra Y la hermosa chonita Todos los del arte Poli Malditas y penales La hermosa rojita Para el Alex El Twitch A los morros El famoso chino Tienes la fulera Están siempre contigo Cayo Perron Sonido constelación 82 Dímelo mi amor En quienes La organización ACV Sonido California Con quien espera Ese pato Niño es Gésper Cachos organización Lo que sabes Tanto la banda de Amos Son gracias Uno, dos y tres Quintero saca gente otra vez El José Pachón Pachón Coñillo Coñillo A 77 el ratoncito Armando y el Malchas Te pedí no chicharrón rusa C.S. Junior Panatón y el gato Pan el fiulo Pan el fiulo Varches, mina el peulo, mani y el pelón Dania toda la banda presa Cepetola Pal Penel Medina El amor grande estrella Puro amor de alto nivel Me encanta el Chuchito En los crazy Para los cielos La combina y solidaria Son los mejores sonidos Se me ama Échale al Chuchito Un saludo para mi hermosa casa Departes del Chucho El amor de su vida Viendo yo en el mundo En el mundo en ti me amó Báilale Chuchito Báilale con el vogal Una servilleta de buque El Dios crazy Mientras subió El Chucho Es la música y el zapato El reyes Esa noche las versiones del reyes Las cumbias nos derives Chile Chile Échale al sabor Que tienes tres mensajes Salud por la linda Y hermosa lepita Un chicasillo Hasta Santa María Exotipa Que parte del lindos Weynex Quinteros Cajete Gatoncita La linda Chaparrita O Cotita Que pasa De tanta cosa Son los gatos locos Dando la mano De Hidalgo Y arrepi Quinteros Y échale el sabor Radio está tocando tu canción Y échale el sabor Hasta el sol En la mesa de un café Por la ventana Fueres Y échale el sabor Esta noche Pensando en ti Y mi amor Y mi amor En una servilleta Dibujé Mientras Ya viene la presencia De sonido verdugo Te amo De caer Tanto la banda Del barrio De Santa Rosa Que no me va No me lo voy Mi luz De caerita Lale Gracias Los moros Santasma Gracias Dale y ligera Niña se temen Tanto la banda De Catzingo Te respetaron Tú y el reyes Allá en casa Buena esta noche Soñando Tal huichito Tanto la banda Reveladora Gracias Te amo Dímelo Dime Ay ya que sabor Se ve tantas cosas Que me parece Gracias sonido Ritmo 57 Vámonos para Tetela Además de ti Eso nos hace tarde Ya se va Tangerón y Mocotitlán Gracias Mecanerita el vaca La zona Piepi Barros Mb El Chimbombín Allá en su aniversario Próximamente Con sonido Pantoche Todo gratis Todo gratis Para el niño De la olvida Siempre siguiendo La huella De Ariel Reyes Ya se va Ya se va Bueno señores Los dejamos En buenas manos Vienen la presencia De sonido